¿Cómo ha sido la temporada aquí en la Vega de Triana? Último partido pero de broche, la temporada al margen del play-off. Totalmente, ha sido alucinante y aparte del trabajo diario y cada partido que ha sido algo, vamos, sin palabras, que no puedo describir porque ha sido algo aún. Es un partido complicado, que a última hora siempre, no sé por qué, la motivación y la fuerza de la carga del equipo, la piña, hace un porcentaje para llegar a la portería y finalizar algo jugado con goles, que es algo inaudito. Contra el Ventipo, por ejemplo, una victoria muy importante. Me acuerdo también un partido de Villafranco que al final logramos empatar con un penalti de Prosperi, en Extremis. ¿Qué momento elegirías aquí de todos los que se han vivido? Hombre, yo me quedo con momentos fuera de casa, la verdad. Creo que el partido en Alcalá fue impresionante. Veníamos así un poco dubitativos y conseguimos ganar y quedar por encima. Y aquí, bueno, el del otro día con el Osuna, lloviendo, la gente aquí apoyando, momentos que me quedo. Hombre, yo estoy convencido de que se va a ascender. Está la plantilla a implicar a todo el mundo. Y bueno, pues poco a poco, paso a paso, a ascender y ya el año que viene montar otra película importante. Y que llevo ya aquí ya tres temporadas viendo al equipo. Día a día se están aumentando las expectativas. ¿Con qué momento se queda usted aquí de todos los que ha vivido? Por ejemplo, el partido del Ventipo fue muy importante. Muy importante, sí. Remontadas también. Sí, sí, sí. Hace mucho, ¿no? Yo veo que la lucha de los jugadores de cada día la veo más implicada. Y eso, la labor del entrador, me parece estupenda, ¿eh? La labor del entrador, estupenda.